Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa televisión Egino y es 19 de junio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El sábado fue investido el popular Manuel Serena como alcalde de Egino. En su discurso pidió apoyos a Vox y al Partido Socialista para llevar a cabo las políticas de su gobierno en minoría. A los cinco ayuntamientos de la comarca se les ha concedido la ayuda de la Diputación Provincial de Albacete para fomentar la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico. La Guardia Civil de Albacete detiene a dos personas por un delito contra la salud pública interviniendo 9.500 dosis de marihuana y la defraudación de 18.000 euros de fluido lento. El viernes finalizaron las decimoquintas jornadas literarias organizadas por la Red de Bibliotecas de Egino con el novelista Pablo Rivero, conocido actor de la serie Cuentame. La visita a los restos del Castillo de Egino el domingo son el pistoletazo de salida de las Jornadas Europeas de Arqueología. El jueves habrá una conferencia en el Salón de Actos del Museo. El sábado fue proclamado alcalde de Egino el popular Manuel Serena. En su discurso de investidura pidió apoyos a Vox y al Partido Socialista para llevar a cabo las políticas de su gobierno. Concluida la votación, los resultados de la misma serían Manuel Serena Fernández 10 votos, Raquel Tomás Pedrosa 3 votos y Ramón García Rodríguez 8 votos. Dado que ninguno de los concejales electos propuestos para la alcaldía obtiene la mayoría absoluta, entra en juego la cláusula automática por la cual será nombrado alcalde y el concejal que hubiese encabezado la lista que hubiera obtenido un mayor número de votos en las elecciones. Así pues, y de acuerdo con el acta de proclamación facilitada por la Junta Electoral de Zona, el partido político que ha obtenido mayor número de votos de los presentes es el Partido Popular con un total de 5.996 votos. Por consiguiente, queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Llin para el mandato 2023-2027, don Manuel Serena. Juro y prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Llin. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Al Partido Socialista le pida colaboración también con la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Recuerda el voto del Partido Popular en los cuatro años anteriores para que sea así el de la oposición de los cuatro próximos. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está gobernada por su partido, señores de este lado de la bancada, y la Diputación de Albacete también. Necesitaré su ayuda y la pediré para conseguir la financiación y el apoyo para los proyectos que allí necesita. Los sillineros nos han votado a todos, a los que debemos gobernar y a los que no lo harán, pero que pueden, con sus decisiones, ayudar a ese mejor gobierno. Espero que hayan tomado nota de los últimos cuatro años donde el Partido Popular ha apoyado todas aquellas acciones de gobierno e iniciativas buenas para la gestión del municipio, sin mirar colores políticos, algunas impulsadas por nosotros mismos, pero muchas otras, me atrevería a decir que la mayoría, iniciativas propuestas por ustedes, por los dos grupos políticos. Simplemente les pediré que devuelvan el favor, favores con favores se pagan, y además, en este caso, esos favores los recibirán los sillineros. El nuevo alcalde agradeció a los trabajadores municipales su labor y les pidió compromiso y se comprometió a continuar sin dilación con los proyectos que están en marcha. Y hay que apelar a la participación ciudadana real, aquella que pregunta cómo resolver los problemas y explica las decisiones adoptadas, aunque no sea lo que quieren los vecinos. La participación ciudadana será vital para resolver de la mejor forma posible muchas urgencias aplazadas por las elecciones y el cambio de gobierno. Hay obras en curso donde hay que tomar decisiones urgentes e importantes. Se ha perdido un tiempo precioso que ahora debemos recuperar con celeridad. La participación ciudadana también será vital para mejorar una de las grandes deficiencias de nuestro municipio, la conservación de infraestructuras y la limpieza de nuestro entorno urbano y periurbano. Limpieza, seguridad y búsqueda de alternativas de empleo son las bases fundamentales de su nuevo gobierno. Nuestro mayor reto en estos cuatro años será sentar las bases y conseguir poner el foco regional y estatal en el cambio de modelo productivo que Egin necesita para seguir siendo competitivo y las futuras generaciones tengan oportunidades profesionales en el municipio sin tener que emigrar a otras zonas. Necesitamos que en Egin se apueste por el crecimiento industrial, dándole valor añadido a nuestro mayor tesoro que es el producto agrario. Necesitamos empresas fuertes que generen empleos estables y de calidad y eso tiene que venir también de la mano de las empresas sellineras actuales. Que tengamos que buscar apoyo institucional exterior no significa que nos tengan que dar nada hecho. Egin tiene que crecer de la mano de los sellineros. Termino con unas palabras para su familia y su padre, el primer alcalde de la Constitución del 78, también para su madre, mujer e hijos. Quiero decir que hoy no puedo evitar tener un especial recuerdo para mi padre Víctor Sergueno, un alcalde que fue querido y es recordado en Egin. Las comparaciones pierden su sentido 40 años después, por los tiempos y las gentes cambian. Pero sería un buen epílogo para nuestros cuatro años de gobierno, dentro de cuatro años, oír decir que el equipo de personas que han acompañado al hijo de Víctor Serena se han esforzado tanto y han sido tan capaces como aquel equipo de concejales que acompañaron al padre. En aquellos años se consiguió mucho, porque todos sintieron la necesidad que había mucho que hacer. Sintamos de nuevo esa necesidad, porque nuestra ciudad y nuestros pueblos lo necesitan y lo merecen. En declaraciones a Televisión Egin, el primer Edil afirma que en su discurso no había ninguna promesa. Yo nunca he querido abusar mucho de la figura de mi padre, porque yo entiendo que era otra época, lo he dicho en el discurso, otra época, otra gente y otra forma de hacer política. Y lo que hay que hacer es tomar ejemplo de los que acompañaron a mi padre, no solo estaba mi padre, mi padre tenía un equipo de concejales muy bueno, un equipo de concejales y de personas que miraban por el pueblo y lo que quiero es que los que estemos ahora miremos de aquella forma que miraban, con mucha perspectiva, miraban hacia el futuro, miraban hacia todo lo que hacía falta hacer y no se centraban tanto en el día a día de lo que ya se estaba haciendo. Estamos en una época de retos, hay que asumirlos, hay que conocerlos y hay que trabajar por ellos. Señor Serena, yo ya mi última pregunta, ahí en el discurso se han nombrado varios puntos que son muy importantes para la vida eginera. Los políticos, los alcaldes, en un momento óptimo como este, hablan, prometen, pero después para trabajar, para cumplir, ¿de qué forma va a trabajar estos cuatro años y lo que hace falta a Egin para poder cumplirlo, señor alcalde? Yo si repasas mi discurso no he prometido nada, soy muy prudente yo a la hora de prometer. La promesa que he hecho es el trabajo, el esfuerzo y la dedicación y lo que he pedido al resto de grupos políticos es que me acompañen en ello, por eso he nombrado y no tengo ningún problema en nombrar que la Junta de Comunidades y la Diputación está gobernada por el PSOE y necesitamos que las dos administraciones nos apoyen en los proyectos, por eso voy a pedir la colaboración de los grupos políticos que están en el Pleno, porque yo creo que los proyectos que necesita Egin son proyectos de todos, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, de todos. Ramón García del PSOE se muestra ilusionado por la nueva etapa en la oposición y tiende la mano a la nueva Corporación Municipal, pero no será un cheque en blanco. Contento, no por el resultado electoral, lógicamente, pero sí por toda la trayectoria que creo que llevo en Egin y también por el magnífico equipo de trabajo que hemos tenido durante estos ocho años, que la verdad es que nos hemos volcado en Egin, yo creo que hemos conseguido logros importantes, otros se nos han quedado en el camino y que estaban a medio y que ahora será la nueva Corporación la que le toque terminarlo, pero bueno, yo creo que estoy contento y satisfecho e ilusionado con esta nueva etapa en la que también, lógicamente, desde la oposición también se puede trabajar mucho por Egin y es lo que vamos a hacer. Por parte del Grupo Socialista la va a tener, pero siempre que sea la ayuda que le podamos prestar. O sea, tampoco va a ser un cheque en blanco y una alfombra en roja para que pueda hacer el equipo de gobierno lo que le venga en su antojo, ¿no? Habrá que negociar, habrá que tendremos que hablar, tendremos que pactar, hay muchas cosas en las cuales le va a hacer falta el respaldo del Partido Socialista o el respaldo de Vox, ellos también sabrán a qué lado se inclinan, pero yo creo que nuestra experiencia como gobierno, la mía como concejal durante tantos años en Egin, le puede ser muy válida y yo estoy dispuesto a prestársela sin ningún tipo de inconveniente, pero ya te digo, un cheque en blanco tampoco le puede mordar. Para Raquel Tomás de Vox, no haberles incluido en un gobierno estable hará que cada uno de sus votos se tenga que negociar. Siempre le hemos transmitido al Partido Popular y en este caso a Manuel Serena, es que los sellineros se merecen un gobierno estable. Un gobierno en minoría siempre va a depender de otros partidos políticos para aprobar las cosas. Nosotros hemos dejado muy claro que si no nos han buscado para un gobierno, para llegar a acuerdo a un gobierno, nosotros no vamos a ser la muleta del Partido Popular, ni vamos a regalar nuestros votos. Nuestros votos los vamos a defender uno por uno. Nosotros aprobaremos lo que sea bueno y necesario para Egin, como hemos estado haciendo estos cuatro años atrás, pero no vamos a ser la muleta de nadie. O sea, que no nos pueden decir que con el buenismo que nosotros hemos... No. Aquí vamos a estar como equipo de la oposición fiscalizando lo que haga el Partido Popular, como hemos hecho estos cuatro años con el Partido Socialista y así vamos a seguir trabajando. La línea de ayudas de la Diputación Provincial de Albacete para apoyar a los ayuntamientos para fomentar la recuperación y rehabilitación de patrimonio histórico llega en este año a un total de 69 municipios con 350.000 euros de dotación que los ayuntamientos recibirán entre 1.000 y los 7.500 euros conforme a las peticiones. Las ayudas servirán a los ayuntamientos para realizar labores de conservación, consolidación, rehabilitación o restauración de aquellos bienes inmuebles que gozan de un significativo valor cultural, artístico, etnográfico o arqueológico dentro del patrimonio histórico. Los cinco ayuntamientos de la comarca Campos de Guinto, Barra Unture, Egin, Albatana y Fuente Álamo se han acogido a estas ayudas. La Guardia Civil de Albacete detiene a dos personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La Benemérita ha intervenido 9.500 dosis de marihuana. Efectivos del equipo de investigación de la Guardia Civil de Almanza, en colaboración con la Benemérita de Chinchilla de Monte Aragón, han detenido a dos personas de 22 y 23 años de edad, vecinos de Albacete, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación del fluido eléctrico al disponer de un enganche ilegal a la red eléctrica que suministraba la energía necesaria a la plantación. La Guardia Civil intervino 125 plantas de marihuana con un peso total de 35 kilos. También intervinieron utensilios para llevar a cabo el cultivo del cannabis. 9.500 dosis intervenidas y el punto de cultivo y distribución desmantelado. Además, los detenidos habrían defraudado más de 18.000 euros de fluido eléctrico. El viernes finalizaron las decimoquintas jornadas literarias organizadas por la red de bibliotecas de YIN con el novelista Pablo Rivero, conocido actor de la serie Cuéntame. Rivero pone el broche a estas jornadas que empezaron el 13 de junio y que contaron con los escritores Elvira Navarro, Isaac Rosa y también Santiago Díaz, que trajeron a más de 600 espectadores al Salón de Actos del Museo. Concluimos las decimoquintas jornadas literarias. Unas jornadas literarias que han estado marcadas por cuatro grandes escritores como han sido Elvira Navarro, Isaac Rosa, Santiago Díaz y Pablo Rivero. Con Pablo Rivero hemos cerrado estas maravillosas jornadas donde hemos disfrutado de unos autores que nos han transmitido su pasión por la literatura, el amor por los libros, pero también las distintas maneras de enfocar, de realizar y de transmitirnos esa pasión por los libros y esas distintas historias. Porque recordemos que abrir un libro es abrir una historia interminable donde cada uno pone voz, pone ojos y pone sentimiento a todos y cada uno de esos personajes encuadrándolos dentro de las distintas actuaciones. Un libro es una puerta abierta a un mundo maravilloso por descubrir. Hoy contamos con la presencia de Pablo Rivero, autor de libros como La cría y Dulce Hogar, también conocido por ser personaje en la serie de Cuéntame. Y nada, la valoración por parte de la red de bibliotecas es muy positiva, tanto en el sentido de la participación como en los autores que han venido y han compartido con nosotros estas jornadas. Y solo nos queda terminar hoy con la influencia que esperamos que hoy sea de las más altas. Y bueno, de nuestra parte, nada, agradecer a todos la asistencia, tanto a los escritores que han venido como a Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento de Dillín por todo el apoyo que tenemos siempre que hacemos alguna actividad en la red de bibliotecas. Y nada, invitaros a que en las próximas ediciones de las jornadas literarias participéis con nosotros. Pues soy Pablo Rivero y estoy encantado de estar en Eillín, en las jornadas literarias, para charlar y debatir y responder preguntas sobre todo de mi último libro que se llama Dulce Hogar y de los anteriores. Para nosotros consideramos que son muy importantes este tipo de actividades para el fomento de la lectura. Contamos con un gran número de clubes de lectura de adultos en Eillín y es el culmen, por decir, el fin de curso de nuestros clubes de lectura. Y nada, recordar que aunque aquí acaba un poco el curso de la red de bibliotecas, a partir de ahora comienza el verano, con las actividades de verano, con los talleres más de manualidades y las semanas culturales que nos quedan en previas a fiestas que también ya estamos preparando. Y nada, invitaros a que acudáis a las bibliotecas para lo que necesitéis, lectura, ocio, incluso las actividades de semanas culturales para conocer en otras pedanías y nada, estáis invitados a cualquier subcursor de la red de bibliotecas de Eillín. Desde aquí agradecer también a la red de bibliotecas, al equipo de coordinación, a todos sus bibliotecarios, el gran trabajo que han realizado para estas jornadas, el gran trabajo que realizan siempre, siempre, con todas las actividades de cultura y sobre todo con la pasión y el amor que tienen los libros. Pero también agradecer el trabajo a los clubes de lectura, quienes han participado, quienes han colaborado en las presentaciones a los autores, haciéndolos, bueno, haciendo ellos las introducciones y las entrevistas, lo que nos han hecho que se trabajen los distintos contenidos en los clubes de lectura, que se trabaje con ellos y sobre todo que la pasión y el amor por la lectura se haya transmitido no solamente en esos clubes de lectura, sino también en estos cuatro días, en estos salones que en estas decimoquintas jornadas literarias. Y solamente me queda decir que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los que han participado en estas jornadas literarias y espero que la cultura siga siempre viva en Eillín. El domingo comenzaron las Jornadas Europeas de Arqueología con la visita al Castillo de Eillín para conocer la conservación de este patrimonio que, estando a la vista de todos, no lo solemos apreciar. Este jueves, en el Salón de Actos del Museo, también habrá una conferencia en la que los asistentes podrán conocer los avances de la campaña de excavación del castillo de este año y algunas de las hipótesis sobre su construcción y su cronología. Pues nada, estamos celebrando las Jornadas Europeas de Patrimonio por segundo año consecutivo. Estamos celebrando la profesión del arqueólogo y todo el trabajo que llevamos a cabo y este año, como no podía ser de otra forma, hemos elegido el Castillo de Eillín como eje fundamental. El Castillo de Eillín que hace dos o tres semanas terminábamos de excavar la primera de estas campañas que estamos ahora estudiando los materiales y que hoy damos a conocer hoy con una visita guiada y el próximo jueves 22 a las 8 de la tarde con una conferencia en la que, bueno, sobre el papel explicaremos lo que estamos haciendo y lo que lo que pretendemos hacer en un futuro. Ha sido en estos últimos años por diferentes motivos, también por los usos humanos, pero también por corrimientos de tierra y sobre todo por esa falta de conciencia de cuidar nuestro patrimonio que afortunadamente hoy en día sí tenemos y que hace 60, 70 años no existía. Ahora, cuando entremos dentro veréis que incluso a mitad de siglo se sigue utilizando la muralla y algunas de las torres como lugar de refugio y de cueva y incluso se abren tiros de chimenea en mitad de la muralla. O sea que eso se ha seguido haciendo hasta hace relativamente poco. Bueno, la idea, esto es un proyecto a medio o largo plazo y bueno, en esta primera fase lo que estamos haciendo es intentar documentar al máximo para conocer la historia del sitio antes de intervenir. El año que viene, si no pasa nada, queremos, o al menos la pretensión del equipo es continuar excavando y empezar a ir, bueno, pues haciendo el estudio de qué es lo que hay que poner en valor y priorizando aquellos esfuerzos que tengamos que hacer pues a medio plazo en el plazo de 4 o 5 años y luego a un plazo mayor. La verdad es que hemos excavado muy poquito durante un mes y ha sido una grata sorpresa. Nosotros creíamos que el castillo sobre todo en la parte alta estaba en peores condiciones de conservación pero, bueno, la excavación lo que nos ha ofrecido es una secuencia bastante larga y unos restos en muy buen estado de conservación que hacen, bueno, pues que nuestro trabajo sea bastante más esperanzador de lo que pensábamos a priori. Y estamos también priorizando en ese documento qué es lo que más prisa corre. Ya os adelanta que una de las cosas que más prisa nos corren es este esquinazo de aquí por el estado de conservación de la torre que más altura conserva. Pero hay otros sitios donde deberíamos actuar lo antes posible porque conforme más pase el tiempo pues en peor estado va a estar y luego va a costar más recuperar. Pero bueno, más o menos afortunadamente, como os decía hemos visto que ese calicastro con el que se construye el castillo de Ginn es de buenísima calidad y por eso está aguantando las lluvias y demás porque de otra forma prácticamente no quedaría nada. Puerta de Alcalá La calle Puerta de Alcalá está ahí. Ahí hay una cosa extraña que no sabemos todavía lo que pasa que hay una torre fuera del trazado de la muralla. Algunos autores han escrito y han dicho que es que había un segundo recinto fortificado. Nosotros creemos que eso es complicado porque no hemos visto restos en ningún otro lado. Puede ser que sea una torre adelantada una torre albarrana adelantada o que esté defendiendo una segunda puerta de acceso. Es muy posible que la puerta principal donde podrías subir porque así te lo permite la orografía estuviera en el lado sur donde está el santuario del Rosario pero puede ser que hubiera una segunda puerta que se llama Puerta de Alcalá porque es dirección hacia el camino de Alcalá y que estuviera justo en otro lado y por eso está esa torre extraña. Pero ahí hasta que por lo que se ve en superficie y en foto aérea y demás no podemos saber lo que pasa hasta que no le metamos mano. Y ahí es más complicado meterle mano de momento porque esa zona está mucho más habitada que esta. Entonces nosotros vamos a empezar como decía sin molestar a nadie y sin echar a nadie por donde podamos. Esta es la que mejor se conserva ese alisado que luego tendría el calicastro y este es el aspecto que tendría esa construcción defensiva. Veis que con esos agujeritos esos mechinales que son los de las cajas y es justo lo que hemos visto por detrás que está totalmente comido. Además como pasa con todas las casas que hay en esta zona hay un desplazamiento de tierras que va hacia abajo que por eso se cayeron las casas aquellas detrás de la Casa de la Cultura y fijaos todas esas grietas que veis así es porque todo se está desplazando. Entonces actuación urgente número uno consolidar ahí poner unas cinchas de metal para que hasta que podamos actuar por detrás no se nos caiga porque sería una pena que lo único que realmente conservamos y que aquí no habría que levantar nada más simplemente una capita por encima para proteger lo original y ya está no tienes que fijaos o sea la cimentación de esta torre está más o menos a la altura de la calle Foso o sea que no es esto que veis ahí son como 8 metros de altura de torre. aquí arriba sabíamos que bueno se veían ya éramos conscientes que se veían varias cosas se veían varias torres esas de ahí quizás es lo más conocido del castillo y lo que se ve desde la zona norte de la ciudad la parte de la Peña Caída y estas estructuras sabíamos que adosado a esa torre de ahí se había construido posteriormente todavía no sabemos cuándo creemos que en el siglo XIV pero está todavía por determinar un aljibe de agua que es eso que veis ahí justo donde está subido Jesús con la cámara es la pared que estaría justo detrás de Jesús que cerraría el aljibe por este lado es un aljibe que tenía una cubierta de bóveda de cañón que está revestido con una especie de opus indinum de una cal impermeable para aguantar el agua y que seguramente está en uso durante varios siglos hasta que después se transforma en una vivienda seguramente utilizada sabemos que seguro que se utiliza a finales del XIX y principios del XX porque tenemos una fotografía del señor que vivía dentro de la casa en la puerta que abre en el aljibe al otro lado veis que allí hay un hueco luego lo veremos cuando demos la vuelta esa es la puerta de la casa lo que es el aljibe el espacio del aljibe lo utiliza como casa y luego esto que veis aquí un primer muro que es este de aquí al que se adosa un segundo muro prácticamente igual de ancho veis la diferencia entre uno y otro están uno a dos a otro este es el más antiguo que seguramente cierra desde esa torre hasta la torre que hemos visto que estaba la que os he dicho que estaba al lado de las escaleras viéndole en la foto aérea se ve que sigue una línea recta de torre a torre después en un momento posterior se amplía y directamente adosado al antiguo se refuerza y se convierte en un muro mucho más ancho y más tarde no sé si veis ahí abajo como un rectángulo la cimentación como de un contrafuerte de un machón que estaría adosado a esos dos muros de ahí y que se hace con posterioridad por dentro una canalización no sabemos si de agua potable o de aguas fecales porque hasta que no sigamos excavando no sabemos a dónde llega la canalización y luego no sé si veis que estos muros llega un momento aquí que están reventados en teoría sabemos que continúan hacia allá tiene por lógica pero aquí están reventados y ahí no paraban de salir los materiales mezclados del siglo XII del siglo XIII del siglo XIV hasta el siglo XVIII y el siglo XIX no entendíamos qué estaba pasando hasta prácticamente el último día de excavación en el que vimos que justo por debajo de estos muros se había abierto un agujero para meter una tubería una tubería que salía desde el el depósito del agua habían roto todas estas estructuras y para llegar hasta ahí y desaguar la tubería se había encargado lo que hubiera aquí y se rellenó con tierra mezclada y por eso aparecían materiales de todas las épocas entonces entendimos por qué seguramente de aquí para allá estará tocado y no tendremos prácticamente restos pero nuestra esperanza y la sorpresa es haber encontrado estas pedazos de estructuras que además como os digo están en un estado de conservación buenísimo si os fijáis en aquella pared de ahí en el está o sea conserva el alisado original de lo que era el muro está porque aparte está muy bien construido es un calicastro que está muy bien hecho y por eso se conserva también sobre el castillo de Ginn conservamos muy pocos documentos históricos antiguos pero hay uno muy importante que son las relaciones topográficas de Felipe II donde se describen prácticamente todos los pueblos y ciudades de España y cuando se describe el castillo de Ginn se dice y bueno lo habréis visto si habéis visto la maqueta que hay en el museo que hizo Cañamón ahí está reflejado que en el centro de la esplana del castillo había como un espolón rocoso y que el castillo estaba habitado a un lado y a otro del espolón rocoso viéndolo en la foto aérea el centro más o menos coincide donde está el aljibe y lo que hemos visto es que para construir al aljibe están rompiendo roca y sin embargo allí pegado a aquella muralla hemos encontrado restos arqueológicos y no hemos encontrado todavía la roca quiere decir que seguramente sí que la roca hace así y justo donde estaba donde está ahora el depósito era la parte más alta de la roca que directamente se cargan para meter ahí el depósito para nuestra suerte seguramente porque hubiese sido mucho más fácil hacer el depósito en este lado que solamente había tierras y estructuras de tierra y de calicastro pero sin embargo para nuestra fortuna parece que se cargan la roca y vamos a tener restos arqueológicos tanto a este lado del depósito como al otro al otro como al otro lado como hemos visto tenemos una línea de casas muchas de ellas están habitadas todavía y ahí no vamos a hacer nada pero tenemos la calle castillo y la esplanada de al lado que podemos por lo menos y es lo que queremos hacer el año que viene hacer una serie de sondeos y ver si realmente ocurre como a este lado del castillo y quedan restos arqueológicos que es lo que viendo esto nos parece el jueves ya si podéis ir os enseñaremos materiales todo lo que estamos estudiando porque aunque hemos terminado de excavar ahora estamos estudiando todo lo que hemos sacado y estamos elaborando ya ese documento ese plan director para saber por donde queremos seguir y mucho de ese material lo vamos a enseñar el jueves en la charla y en la primera mitad de la semana tendremos nubes y claros y a partir de ahí tendremos temperaturas que superarán los 30 grados de máxima vamos a conocer la predicción de la agencia estatal de meteorología muy buenas noches de cara mañana en la provincia de Albacete tendremos intervalos de nubes medias y altas tendiendo a nuboso con abundante nubosidad de evolución y chubascos ocasionalmente tormentosos las temperaturas descenderán quedándose en valores de 32 grados en Egini albatana 31 en Tobarrayon tur 30 en Fuente Alamo 26 en Albacete el viento será flojo de dirección variables una información de la agencia estatal de meteorología y hasta aquí los servicios informativos de este lunes muchas gracias por su atención y que sean felices y que sean felices